Mi cañón se me ha perdido, ¿por dónde andará? Quiero seguirla, pero no puedo, porque no tengo quien me acompañe. Quiero seguirla, pero no puedo, porque no tengo quien me acompañe. ¡Noi! 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 ¡Anhala behaviorante! ¡Por otra banda, por otra banda! ¡Cuál es la cinta se me ha perdido! ¡Por dónde andará!